En el municipio de Pamplona hay preocupación por la Dirección Nacional de Medicina Legal que decidió trasladar hacia la ciudad de Cúcuta el médico legista que además es idóneo para la atención de la comunidad de más de 14 municipios del Distrito Judicial. Dolizio Maraniño nos tiene detalles, Dolly adelante. Gracias, buenas tardes. Pues hay preocupación en las autoridades del Distrito Judicial porque de trasladarse y a partir de esta notificación que se dio del 1 de julio ya no estaría el doctor Camilo Jauregui pues lo que han dicho es que no están de acuerdo y que además él es un personal idóneo. Mediante esta comunicación el Director Nacional de Medicina Forense Carlos Eduardo Valdés notificó al médico especialista en medicina legal grado 16 de su traslado a la ciudad de Cúcuta quedando la oficina de Pamplona que funciona dentro de las instalaciones del Hospital San Juan de Dios sin este profesional. Según las autoridades del municipio es importante para los procesos judiciales pese al envío de varias cartas que se han dado en Bogotá y a la seccional del Departamento Norte de Santander se mantiene esta decisión que desde el 1 de julio no estará en Pamplona este médico que atiende no solo a la población de Pamplona sino a la de más de 14 municipios que integran el Distrito Judicial. Además en esta oficina se valoran semanalmente más de 10 casos de violencia intrafamiliar lesiones personales entre otros asuntos. Pues esta situación prácticamente ya es una realidad fue notificado que a partir del 1 de julio será trasladado hacia Cúcuta y lo que se pide aquí en Pamplona por parte de las autoridades del Hospital San Juan de Dios y de los jueces del Palacio de Justicia es que Medicina Nacional reconsidere esta decisión. Es la información que tenemos por ahora me despido para que ustedes continúen con más información en el Centro de Noticias.